Ella no nació con problemas, pero el día de hoy lo sufre, en un mundo que busca lo perfecto, todos queremos encontrar eso, eso que nos complemente, eso que nos alegre, que esté ahí por siempre, y si no, ja, y si no, pues olvidemos, perdámonos, esta vez simplemente no pensé. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres para ti? La gente habla y habla y nunca piensan, ¿qué te van a decir? Ganas tuve de salir corriendo un día, decir, esto no es para mí, al diablo, no quiero más mentiras, ¿qué hay en tu fucking cabeza? Es hombre de mil pensamientos, tantas palabras, dices suelta, no me extraña que se las lleve el viento, no me extraña, no me extraña, no me extraña, me extraña que se las lleve el viento. Ella no quiere ver más, si se estudia su paso, no puede cambiar, conciente hay que estar, la rueda va a girar, te van a hacer cobrar, háganla sin llorar, llorar. Ella no quiere ver más, si se estudia su paso, no puede cambiar, conciente hay que estar, la rueda va a girar, te van a hacer cobrar, háganla sin llorar, llorar. Ella no es así, ella no es perfecta para los ojos de nadie, si tropezársele es más fácil que cada día levantarse. Perdió un día, la cabeza se acabó, se fue de viaje, encontré apoyo y consuelo, en un simple vaso, con una sustancia clave, mientras tragaba, pensaba y pensaba que más fácil sería girar, la mente y olvidar. Es más fácil no recordar por unos segundos, aunque sea, para no sentirse mal, aquella sustancia que mata, cada día el sentimiento, Dios mío, siempre has estado ahí, lo lamento, esta vez no quise tu consuelo. Tu consuelo, tu consuelo. Ella no quiere ver más, si se estudia su paso, no puede cambiar, conciente hay que estar, la rueda va a girar, te van a hacer cobrar, háganla sin llorar, llorar. Ella no quiere ver más, si se estudia su paso, no puede cambiar, conciente hay que estar, la rueda va a girar, te van a hacer cobrar, háganla sin llorar, llorar. Ella no quiere ver más, si se estudia su paso, no puede cambiar, conciente hay que estar, la rueda va a girar, te van a hacer cobrar, Háganla sin llorar, llorar. Ella no quiere ver más, si se estudia su paso, no puede cambiar, conciente hay que estar, la rueda va a girar, te van a hacer cobrar, háganla sin llorar, llorar. LHC.